Súper desayuno en Rialto y ahí está el Habane. Que va que sales bien. Ahí viene. Hola mi gente, aquí estamos otra vez. Bueno, marchando ahora de Palma. Pero bueno, ya volveré en verano. Hoy es el 22 de enero, el martes. Así que hace un poquito de frío y ahí nos vamos, eh. Que me voy a Galicia que es muy bonito. Hay de todo, hay mariscada, hay hamburguesas también para lo que quieran.